Lo que voy a compartir a continuación me trajo recuerdo de un debate del 2021 cuando se planteaba cómo conseguir que los beneficios de blockchain, como pagos casi instantáneos, comisiones muy bajas y muy cercanas a cero, pudieran llevarse a los negocios del mundo real, a negocios de gran escala. Y creo que nos estamos acercando a ese punto. Y en segundo lugar, la importancia de que vayamos abriendo los ojos para identificar cuáles proyectos cripto y además cuáles empresas están trabajando en esa dirección de construir el futuro de los pagos digitales, mezclando los beneficios de blockchain con grandes negocios en la actualidad. Así que quiero empezar compartiendo esta primera nota que confirma algo que ya habíamos hablado hace algunos días en el canal. Recordemos que Circle junto a Coinbase han firmado una alianza para que Circle se haga cargo de toda la emisión de la moneda USDC, será el responsable principal. Y en este sentido, ellos habían anunciado que se iban a expandir a más cadenas de bloques. Sin embargo, no habían dicho cuáles iban a ser esas cadenas de bloques. Hoy lo tenemos confirmado. Y entre ellas aparecen, por supuesto, la cadena BASE, que es la que Coinbase ha desarrollado. Hablamos de Cosmos, hablamos de Near Protocol, hablamos de Optimus, Polkadot y también Polygon Matic. Estamos hablando de un lanzamiento de moneda nativa USDC disponibles en las distintas cadenas de bloques. Esto le caerá bastante bien a más de una, porque aparte de tener el activo en sí nativo original de su propia blockchain, puede ayudarte a dar alternativas. Cada vez que un USDT, que un USDC, llega a una blockchain en particular, abre posibilidades para todo el mercado DeFi, para los productos de rendimiento que van a existir, si van a ver algún tipo de zonas dedicadas solo a monedas estables, pues cuál es el rendimiento. Y esto aumenta el capital bloqueado que existe en estas cadenas de bloques. No es por nada, pero me parecería muy conveniente esta llegada tanto para Polkadot, también como para proyectos como Near Protocol, que se encontraron con el mercado bajista de golpe a lo largo del 2022. Y si vemos, en el caso de Polkadot, el problema que hubo con el dólar de acá, la USD, hace un tiempo. Entonces, fíjate, es importante tener alternativas, porque la llegada de USDC va a producir que también tenga esa compatibilidad con el resto de proyectos que existen en Polkadot y eventualmente aumentar la cantidad de capital que se mueve por aquí. Te recuerdo que ayer estuvimos haciendo un análisis sobre esta moneda, ¿por qué ha bajado tanto de precios siendo una moneda top del top de CoinMarket y más histórica y de mejor desarrollo? Te invito a que veas ese video, te lo dejaré en las tarjetitas por si todavía no lo has hecho. En este sentido, ¿a quiénes apuntamos cuando USDC está teniendo un desarrollo tan acelerado? Yo diría que debemos apuntar no solo a los proyectos que involucra, sino también a las acciones de Coinbase particularmente. ¿Por qué, Jorge, a las acciones de Coinbase? Porque lo que esta gente está haciendo es construir una cadena de bloques donde permita que la gran base de usuarios, de clientes que tienen, también se pueda mover en el mercado descentralizado y utilizar la moneda USDC como ese dólar digital que todavía no es anunciado de forma oficial por los Estados Unidos y poder generar distintos rendimientos, rendimientos tanto para los clientes como para la misma Coinbase. De forma que esta acción que tiende a comportarse igual que las criptomonedas, esperaríamos que también obtenga buenos resultados en un mercado alcista y que gracias a lo que está construyendo como gran protagonista, como nodo en Ethereum y también lanzando, en este caso, Base invirtiendo en Circle para el desarrollo de USDC y teniendo su propio dólar digital, pues hombre, te va a dar un conjunto de servicios y de productos que lo pueden convertir en un verdadero gigante. Recordemos que en el último informe de Coinbase se estimaba que la cantidad de activos que tiene bajo gestión asciende a unos 80 mil millones de dólares. Es una cantidad de dinero muy importante, refiriéndonos a las criptomonedas que están depositadas en el sitio de intercambio. Si quieres invertir en una compañía como Coinbase, en el primer mensaje anclado en los comentarios, te dejo los dos exchanges que yo utilizo para poder comprar acciones o ETF. Por lo tanto, dale ahí una vista y es una oportunidad para ir diversificando un poquito y digamos, si no te quieres concentrar solo en criptomonedas, también tomar acción respecto con las stocks aquí en el mercado. No quería repetir la palabra acción con acciones, ¿no? Y ahora la segunda nota que quiero compartir con ustedes y que creo que empieza a marcar el camino de lo que serán aquellos proyectos especializados o que tienen mayor influencia en el campo de FI junto a los pagos que se darán con los comercios tradicionales en el futuro. Y es que Solana Pay se va a integrar con Shopify como una nueva opción de pago para poder transformar el comercio. Estamos hablando de Shopify, un gigante del comercio, una compañía que está disponible o servicios que están disponibles en 170 países, está casi en todo el mundo, y que sirve a cientos de millones de clientes. En este sentido, lo que Solana hará es poner a disposición de Shopify la tecnología de Solana Pay desarrollada en el 2022 y va a permitir que clientes que ya utilizan el ecosistema de Solana puedan pagar con sus monedas estables los productos que estén listados en las distintas tiendas de Shopify. Así que en este sentido, una persona que ya participa y que conserva capital en Solana puede cruzar esa frontera y realizar con el mismo Solana Pay los pagos, a lo mejor con la moneda OSDC, por mencionar alguna de las estables que están disponibles en Solana. Esto permite que compañías tradicionales como Shopify puedan confiar en una moneda estable que esté respaldada y poder hacer liquidación en dólares. Esto también va a permitir que se reduzcan algunas comisiones que te cobrarían a través de la banca tradicional. Así que imagínate, ya se está cruzando esta frontera y sobre todo yo veo el beneficio para Solana con vistas en el largo plazo. Si el mercado, digamos, o si Solana aumenta sus esfuerzos para acercarse al público, recordar que ya lanzaron un celular, un sistema operativo móvil y todo esto, el público puede confiar en una moneda estable tipo OSDC para llevarla a Solana, participar en distintos protocolos, en bancos descentralizados, generar rendimiento desde ahí y poder utilizar la misma blockchain como una alternativa a su cuenta de banco donde puedan generar algo más de intereses y a la vez aumenta el capital en la cadena de bloques y la gente, gracias a las apps que ya son compatibles, puede realizar compras de la vida real en compañías como Shopify. Imagínate aquí la gran apertura que hay también para otras cadenas de bloques. Esto no aplica solo para Solana, sino que aplica también para otras blockchains que puedan desarrollar mecanismos de pago que sean similares al de Solana Pay, incluso mejorados y que también firmen sus alianzas respectivas. Pero aquí se está viendo una apertura muy importante para poder romper esa frontera o esa barrera que se había puesto entre las cadenas de bloques y también los comercios tradicionales. ¿Qué debemos observar aquí? ¿Cuáles son las compañías que están innovando en este sentido? Una vez que ya hay un USDC, que bajo mi punto de vista, esa es la moneda elegida por los Estados Unidos para que represente su dólar digital, entonces una vez que la confianza ya está depositada en una forma de dólar digital, al resto de compañías tradicionales se les hace más fácil poder acercarse y ver los proyectos de cadena de bloques más exitosos para poder procesar pagos. Y esto solamente es el principio. Ya verás después con el tema de los mercados de NFTs y otras introducciones de servicios que se pueden hacer de parte de los comercios tradicionales como de los mismos proyectos de cadena de bloques. Y este acercamiento apenas empieza. Ya para los siguientes años me imagino que esto será parte de la normalidad. Poder utilizar tus criptomonedas, tus ahorros en las distintas cadenas de bloques y poder pagar el producto que quieras, que gustes, en cualquiera de los comercios electrónicos que esté disponible este mecanismo de pago. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Me encantaría saber cuál es su opinión al respecto. Si piensan posicionarse en alguna de las monedas involucradas por acá que están aceptando USDC o también, hablando de Solana en específico, ¿piensas ampliarla en tu portafolio o la vas a comprar por primera vez o prefieres mantenerte un poco alejado? Estaré encantado de leerte y nos seguimos viendo el resto del día con más información.